¿Cómo están amigos? Ya vamos listos a ver al Cruz Azul ganar, vamos para la CDMX, hoy juega Cruz Azul América en el Estadio Azteca y pues ya saben a quién le vamos nosotros, viene Cata, viene Alex, ahí atrás viene Memo, David, David ahí está y Eric que viene dormido bueno ya se despertó, así que vamos a darle amigos, en un ratito más nos vemos cuando ya estemos ahí en el hotel Erick, 3-0-1-X y ahora vamos a ir a la habitación a cambiarnos porque nos dio un chorro de frío, no estoy congelando va a estar más interesante en el clima, entonces es que no nos quedamos sudadera, parece que va a llover Sebastián, parece que va a llover, huele bien peor el cielo se está en un gran... ah no me veo, estoy bien negro y luego, ¿qué pasó? ¿qué? ya nos vamos de aquí, vamos a ver cómo gana el Cruz Azul 3-0 hoy 2-0, 2-0, yo creo que 2-0, ¿ya vieron mi cabello gris? vamos a ir a hacer un precillo, ahorita ¿tú traes el de este? ah sí pinche cabón, ay, me voy a echar un cake conmigo ay, que bonito, guayo, que bonito y que hola amigos, Cousan, Cousan salte, porque me voy a echar un cake vamos acá con Erick Erick, ¿cómo estás? me da 47 pizzas, 3 lasañas y un agua de limón que Abraham ponga música acá, la música de... él es del par let's go girl vamos a molestar a Abraham ¿está ocupado? sí pinche cabón ¿qué haces chavo? ¿qué haces chavo? pues nada chavo, ¿a qué digo torriándola? parece policía man ah, pues saque y arriba las... no manches, se le ve el culo ¿Qué hablas así? ¿Acaso te estás burlando de la gente chilanga? No Pues entonces a que sea la verga Cabrón ¿Quién es ese pinche galanazo que está ahí en el espejo? ¿Cereza yo? El que cuenta mal ¿Qué le dijo una cereza a otra cereza? ¿Cereza yo? No manches, tacos, tequila y cerveza ¿Quién llegó, chavos? ¿Quién llegó? Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos ¿Ya listos, no? Voy a grabar un video así como Luisito comunica Así estoy en el pinche cuartito Están más o menillos Ese men ya se está poniendo guapo Yo quiero la nueva, perros Yo quiero la nueva ¿Tú qué quieres? Pues yo quiero la nueva Con un trágulo, bro Ah, tú cállate Tenías que ser negro Ya nos vamos al estadio, amigos Aquí traigo la Poderosísima Todo bien, todo bien Todo al 100 Enseña tu playera, Sebas Ya vamos listos Como Superman Vamos abrigados porque neta No se imaginan dónde nos va a tocar No, no, no Un palco Neta, compré los peores boletos del mundo Porque me desperté tarde Y ya quise comprarlos Se acabaron en chinga, amigos Es un palco Por cierto, voy a comprar un telescopio ahorita Antes de ir para el partido Porque si no, no vamos a alcanzar a ver a ningún jugador Estamos aquí esperando a que lleguen los demás bros Estamos aquí en el hotel Y ya se tardaron un chingo Yo la neta estoy desesperado Tenemos que echarnos unas chelitas afuera del estadio Es la tradición Ya se tardaron un chingo estos bros Entonces ¡Órale, pendejos! No sé, sí Ya se exaltaron acá ¡Órale, cabrones, guayes! Amigos Nos persigue la mala suerte Gracias al gobierno capitalino de la CDMX Se nos ponchó la llanta Se nos ponchó la llanta Estamos valiendo chor y queso Pero ya tenemos acá el repuesto ¡Vámonos! Que hoy gane a la segunda Ya estuvo, Sebas Bueno, un partidazo Ya estuvo, ya estoy feliz Aventura, ahora sí Ya estuvo Ya no hay que comprar chidas afuera del estadio Ya nos alcanza Vamos a darle Son las siete y media Vamos a buen tiempo El partido es hasta las nueve Entonces todavía tenemos tiempo De echarnos unas buenas chelillas Afuera del estadio Y vámonos A ver ganar a la máquina poderosísima Ese traficar que hay Entonces sí vamos a llegar de volada No se repite Habrá Un poco confundido Pero ahí vamos Yo creo que ya estamos llegando a Toluca Nos equivocamos 346 minutos más tarde Ya llegamos Como pueden ver Llegando después de encontrar el estacionamiento Estadio Azteca Johnson, ¿cómo andas? Bien, bien Estamos bien, raza Ya llegamos Oye, oye, oye Azul, azul Oye, oye, oye Azul, azul Oye, oye Azul, azul Por eso se ve todo azul Miren Esta estampita Viene el gol del azul Lo voy a narrar Abraham, ahí viene el gol del azul No llegan así Por favor No huevo, pendejo Tarón está bueno Ahí está el silbatazo de Pérez Durán 3-0, gane, quiso su dueño 3-0, gane, quiso su dueño Qué pedo, güey Todos tristes No mames, no mames ¿Qué hemos saltado ahora en la Azteca? Venimos un poco triste Ni un gol, ni un gol azul ¿Qué pasó? Estamos alados A lo mejor vámonos de fiesta Vámonos de rumba Yo creo que tenemos que ir de fiesta Tuvimos dos postes Pero eso no significa nada Entonces Vamos a pasarla bien El azul es el mejor del mundo Niéguenmelo Pero Estás 3-0, 28 de la madrugada Bueno, vamos a tomar Un poquito Vamos a tomar Mucho Bien, cortase bien Y vámonos Tú nada más embriagándote, Sebastián ¿Qué te pasa? Sebastián cantando, güey, crey Ahí está Un par de huevos a mis artes Dándote Mientras he llegado al baño Me he luchado Y he despido Arrado de piel Porque hoy Algo me dicen Yo voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Sálmelo bien Sálmelo bieeen De puta madre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Sálmelo bien De puta madre Voy a pasármelo bien Un rap Salud Gracias. Vamos aquí comiendo. Un poco. Ah, no se ve. Está todo oscuro. Tú si te ves, Johnson. Ay, caramba. Dijo Barcinso. Gracias, estamos aquí. Trasito de la nariz. Ahora, eh, se cachamos ahora en la movida. Mayonesa Hellmans, la mejor para tu familia. El quinto de él. Mayonesa McCormick. Ay, perdón. Hellmans, Hellmans, Hellmans. Qué brutos, güey. Me dice, voltea para la foto el pendejo y pone ese pinche filtro, güey. A ver, parece cierto. Tenemos un amigo como desviado. Se llama Memo. Oli. Nada, güey. ¿Qué sale esta de esa bichelada? Esta bichelada tiene mucha espuma y ya no sé qué hacer. ¿Y tú qué, Jonathan? ¿Es el look de Güero Loco? Bueno, es... Me vale. Me vale, me vale. Todo lo que tenga que ver con cerveza no se desprendece. Este madridista le dieron hoy el vale de la vida. Y pues ganó el Barcelona, qué más, ¿verdad? Bien, ahí viene lo bueno. ¿Qué es de arrachera? A ver, de arrachera. Por favor, güey. A ver. Qué buena, esa arrachera. Pedí unos camarones. Ay, qué rico. Un poco de papa. Una señora. Diez. La piña para la niña, Memo. O sea, para ti. Oye, no. También piña para la niña rubiesinha. Bueno, adiós, amigos. Los ADN, la 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 la, 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 los ADN.